Pa, eh, gritaría que te amo Amor, te quiero, te adoro Y siempre estaré contigo Yadino y Cisato Y siempre estaré contigo Loco y Lulula Si pudiera expresar mis sentimientos Casi fácil Pa, eh, gritaría que te amo Si pudiera encontrar la forma Y la anima Que decidí que eres todo para ti La huevo y el niño Si pudiera revelarte que contigo eres tu Pa, eh, gritaría que te amo Que te has vuelto Y que siempre estás presente Sandra y Cisato En mi corazón Gritaría Cristian y la Peque He perdido la razón Que imagino tus caricias Que estoy loco Caray, Casandra Vitaría Que te amo Que te amo Salata y Pati El Chiquis y su vieja Si pudiera expresar mis sentimientos Gritaría Gritaría Que te amo Si pudiera encontrar la forma De decir que eres todo para mí Si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor Si pudiera Si pudiera Gritaría que te amo Que te has vuelto una obsesión Y que siempre estás presente Y vives en mi corazón Gritaría que te extraño Que he perdido la razón Te imagino tus caricias Que estoy loco Por tu amor Gritaría Que te amo Que yo muero Por tu amor Y que ya no soy el mismo Es para mi Mónica Y sin nota por amor Gritaría Que te amo Como se quiere Mónica Ay para Samantha También para el Corno Escucha si pero Puro amor Gritaría que te amo Amor, te quiero, te adoro Y siempre estaré contigo Yadino y Zizoto Yadino y Zizoto Encontrar las palabras para poder decirlo Loco y Lulula Si pudiera expresar mis sentimientos Gritaría que te amo Si pudiera encontrarla Y la niña Que decidí que eres todo Si pudiera revelarte que contigo eres Mana exclusiva para ella Se te invita que se llama, dice El monte y su vieja Gritaría que te amo Que te has vuelto En la hangarita y en la viana Y que siempre estás presente Sandra y Brick En mi corazón Gritaría Cristian y la Peque He perdido la razón Que imagino tus caricias Que estoy loco Para ir, caray, caray, caray Quitaría Que te amo Que te amo Salota y Padre El chiquis y su vieja ¡Gracias!